Al partir, un beso y una flor Ave María, cuando serás mía Tú hablabas del rascacielos del giló de Nueva York Porque ahora soy yo la que quiero estar sin ti Pero tú has visto todo el talento que hay en Valencia Una montonada, pero lo más importante es que todos quieren venir a cantar A cantar con la verdadero, o mejor dicho Nosotros nos aniremos al teu pueblo, a la teua localidad Para que tú te puges al escenario y cantes y bailes la canción que te doy la gana Ese arte que siempre has querido demostrar, ahora Canal 7 Tele Valencia, te lo pone fácil Claro que sí, en Canta con Abradelo, tocho los días, per la nit Només así, es l'únic programa que parlarem en Valencia Cantareu, ballareu, guanyarán premis y farán de tot Además, ¿cómo me has dicho que se llama el programa? Canta con... ¡Abradelo! ¡Ay, claro que sí! Así, a Canal 7 Tele Valencia, tocho los días No se lo pierda Gracias ¡Aplausos! 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 Gracias.